Música Matrimonio, ley que Dios instituyó Pues en ella el amor legalizó Los patriarcas y profetas cada uno practicó Y mi Cristo en grandea en su primer milagro Por eso el matrimonio es una ley de Dios Porque forman una vida con la vida de dos Por eso el matrimonio se abre con quien tú amas Porque forman un alma Pero que son dos almas Música Matrimonio Ley divina del creador Él es fuerte Y su ley es el amor Tú has vencido las barreras De la muerte y religión De la muerte y religión En la vida Y su ley es un bebé En la vida alma, pero que son dos almas, matrimonio.